La constituyente no se forma con saliva. La constituyente se forma en las calles y en las plazas, asistiendo y haciendo fuerza común como sociedad civil. Lo he dicho una y mil veces. La constituyente no se forma con llamaditas gratis de 50 centavos. La constituyente se forma cuando uno sale a las calles a fortalecer sindicatos, organizaciones civiles, asociaciones de padres de familia, cuando la sociedad civil lo pide programáticamente. Yo también estoy por un cambio de constitución política, claro que sí, pero por eso me esfuerzo para tener calidad moral, para eso. Yo no estoy debajo de mi cama o sentadito en mi cama en calzoncillos y llamando por teléfono, ¿no es cierto?, generando la revolución por el hilo telefónico. Jaime de Castillo gasta suelas, se gasta las suelas caminando por aquí y por allá y haciendo trabajos de formación de programas en lo que me corresponde para ir a un cambio de república. En lo que haya que cambiar, pero hay que hacerlo en las calles, en las ágoras, en las plazas. Me emociona que se haya premiado a los policías del GEIN, porque era lo que merecían. Fujimori y Montesinos los desgraciaron, hasta juicios les hicieron y los hicieron pelear entre ellos. Eso ha sido una política que los periodistas mermeleros lo provocaron, hasta libros escribieron para dividirlos entre ellos, porque no quieren definitivamente que el narcotráfico sea combatido y sea perseguido para que lleguen las pistas directamente a ellos. Porque si ese GEIN trabaja institucionalmente de hoy con recursos y todo, les apuesto 100% que todos los hilos conductores van a llevar a los líderes de los partidos políticos como que dos más dos son cuatro. Por eso es que Vladimir Montesinos y Fujimori los desgraciaron, los dividieron, los hicieron pelear. Honor y gloria para esos policías. Y también el doctor César Palomino, nuestro respaldo. ¿Cómo es posible el abandono absoluto que se encuentra la salud pública en el Perú? Y encima con presidentes de gobiernos regionales, ladrones, así, vulgarmente ladrones, que en la versión de hoy del doctor César Palomino denuncia que tomógrafos del sistema de salud pública que lo han llevado a clínicas privadas, aduciendo la famosa, ¿cómo le llaman esto? La autodeterminación del gobierno regional, la independencia del gobierno regional. ¿Cómo vamos a avanzar como república si en los gobiernos regionales vamos a colocar a locos, delincuentes, ladrones, como Óscar Huarte, por ejemplo, que acaba de ser destituido y aplaudimos esa decisión del Jurado Nacional de Elecciones? Institución republicana, Jurado Nacional de Elecciones, y que pagamos con nuestra plata. El Jurado Nacional de Elecciones la pagamos con nuestra plata. La SUNAT de Tania Quiste, la primita de Nadine Heredia, la pagamos con nuestra plata. Eso es lo concreto. Aquí no pagamos a grupos democráticos. Todos los repúblicos con nuestra plata sostenemos las instituciones republicanas. Y el Jurado Nacional de Elecciones ha ordenado la destitución de Óscar Huarte, militante del Partido Nacionalista, engreído de Alexis Humala, que estaba regalando 600 soles, ¿no es cierto?, a sus allegados allí en San Marcos, por sacar las bacenicas todos los días, en la mañana. Y por mirar cuántos cerros tienen en su pueblo. No pues, está muy bien que haya acontecido este tipo de cosas. Entonces, me parece, estimados radio oyentes, que la cosa no está para bromitas, no está para Magali Medina, no está para programetes de medio pelo. La situación está ahora sostenida, simple y llanamente, por los programas mediáticos basura, que hacen creer que todo está bonito, que todo está feliz. En una sociedad de consumo, que se maneja por la cultura de la imagen, por la cultura consumista, nos hacen ver mediante la televisión, entre risas, alegrías y coqueteos y jajaja, que el Perú está en un jolgorio, que está en una fiesta, que todo es felicidad y que todo está bien. No puede decirse que las cosas estén de esta forma. Hoy día hemos visto en el Parlamento lo que viene aconteciendo, y la verdad que es vergonzoso. Tratando de encubrir a congresistas delincuentes. No pues, la verdad de las cosas que, así, nosotros tenemos que decir contundentemente, en forma consciente y voluntaria, que debemos ir a un cambio. A un cambio profundo de la república. Porque la democracia, ¿qué vas a cambiar de la democracia? ¿Dónde está la democracia? Les pregunto a ustedes, aquí en el Perú, ¿dónde está la democracia? Si fuese esto democracia, los peruanos seríamos dueños de los medios de comunicación social, la grande mayoría, y no lo somos. Si acá hubiese democracia, nosotros podríamos sacar a todos los jueces venales y corruptos. Si acá hubiese democracia, nosotros sacaríamos al fiscal de la nación, el alanista Tuco Peláez. Si acá hubiese democracia, y hubiésemos sacados a todos los miembros del Tribunal Constitucional, que son las repartijas del Congreso de la República. Si acá hubiese democracia, y hubiésemos sacado al defensor del pueblo, y hubiésemos puesto otro. Si acá hubiese democracia, ya hubiésemos cambiado una serie de reglas. Si acá hubiese democracia, el sueldo mínimo debería estar en 3.000 soles, cuando mínimo, cuando menos. Pero como no hay democracia, pero si hay república que nos cuesta nuestro bolsillo, entonces les digo, vayamos a un cambio de república. Y mantengamos lo que hay que mantener de la república de Grau, Bolognesi, Quiñones y otros nuestros héroes nacionales.